El secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, indicó que dialogará con los empresarios del sector para implementar un plan de trabajo que permita detonar las áreas turísticas de Tabasco en sus diversas modalidades. Tenemos que trabajar en muchos aspectos. En primero te diría que tenemos que llegar a revisar el estatus de las cosas, a platicar con los sectores, hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, comercios, pues para ver el estatus de las cosas, cómo las ven y pues hacer junto con ellos un esquema de planeación para poder hacerlo mejor para todos. Tenemos una gran cantidad de atractivos. Tabasco la verdad que tiene muchas ventajas comparativas. Ahora nuestra función será volverlas producto turístico, ponerlas en valor y hacerlas competitivas. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos producto, pero creo que tenemos que trabajar mucho mejor. Ahora tenemos activos tan importantes como el Parque Museo de la Venta, es importante ver un tema en el Centro de Convenciones, tenemos Villillo-Cotán, tenemos las rutas turísticas en general, donde hay mucho producto turístico y pues hay que trabajar en todo, hay que, el pueblo mágico de Villa Tapijulapa, trabajar ahora con el tema también del tren, en el tema de Tenosique, Balancán, Zapata, Jonuta, en toda la zona de los ríos, hay que meterle muchas ganas para hacer algo muy importante en la zona. En fin, hay mucho trabajo, eso sí. Asimismo, precisó que la organización de la Feria Tabasco 2019 no será responsabilidad de la Secretaría de Turismo, sino de un comité especial donde participarán empresarios. Pero lo que yo entiendo es que va a haber un comité especial que se va a hacer cargo de la feria. Entiendo que es mixto, pero no tengo mayor información en este momento. Lo que sí sé es que no lo vamos a manejar nosotros, sí, 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 vaya el gobierno del Estado con empresarios, pero no turismo vaya. O sea, no va a ser la función de turismo dedicarnos a la feria, sino a todo lo que haya que hacer de desarrollo turístico y promoción turística del Estado. Y lo que me congratulo es que no sea turismo el responsable, porque nos va a dar el tiempo a nosotros de dedicarnos a lo que es nuestro verdadero trabajo. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.